Vecchio, sanciones de la UE son una respuesta al fraude y a los abusos. La Unión Europea, UE, impuso este lunes nuevas sanciones restrictivas, selectivas y reversibles contra 11 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, quien el pasado 20 de mayo protagonizó un proceso electoral fraudulento para aferrarse al poder, mientras el pueblo venezolano padece la peor crisis económica, política y social de su historia. En este sentido, el Coordinador Político Nacional de Voluntad Popular en Exilio Forzoso, Carlos Vecchio, reiteró que dichas sanciones representan una respuesta a la dictadura y a los abusos de Maduro. Las sanciones europeas son una respuesta a la fraudulenta elección del 20 de mayo, a Maduro y a sus abusos. Estas sanciones no son contra Venezuela, sino contra sus destructores, contra los funcionarios que están vinculados a actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Los únicos responsables de esta presión y de estas sanciones son Maduro y su obsesión de mantenerse en el poder a cualquier costo. Entre esta nueva lista de sancionados figuran los nombres de Tarek El Aysami, Sergio Rivero Marcano, Jesús Suárez, Julio, Iván Hernández Dala, Delcy Rodríguez, Elías Jagua, Sandra Oblitas, Socorro Hernández, Xavier Moreno, Freddy Bernal y Catherine Harrington. Estos funcionarios de la dictadura tendrán prohibición de ingreso al territorio europeo, sus bienes serán congelados y no podrán hacer negocios en los países miembros de la UE. A juicio de Vecchio, con estas sanciones la UE ratificó su compromiso de seguir luchando hasta restablecer la democracia en el país y se instó al resto de la comunidad internacional a incrementar la presión contra la dictadura en Venezuela. Hoy vemos cómo se unen Latinoamérica, la Organización de Estados Americanos, OEA, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, países como Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea, para condenar la dictadura y la grave crisis de nuestro país. Estos sanciones son una herramienta para continuar la presión internacional y deben incrementar sus logros solicitados del dictador Maduro para avanzar hacía. Como se recordará, el resultado de dicho fraude fue rechazado por la comunidad internacional por carecer de credibilidad y por no contar con las garantías necesarias para unas elecciones presidenciales libres. Asimismo, la UE reiteró el llamado a convocar un verdadero proceso electoral que permita a la nación suramericana salir de la dictadura y avanzar hacia un futuro de paz, bienestar y progreso. NPVP a Carlos Vecchio Unión Europea, UE, Nicolás Maduro Política.